Bueno, pues vamos a continuar con Óscar Vítores, que nos va a contar dominios, hexágonos y otras hierbas en el desarrollo de las aplicaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acudir a esta charla. Gracias también a la organización por haberme elegido. Felicitarles por todo el evento, que lo está siendo muy interesante. Y, bueno, pues quería exponeros qué cosas podemos tener en cuenta o qué deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones para poder hacer, tener ciertas condiciones en las que podamos desarrollar un poco mejor código y desarrollar mejores, sobre todo, desarrollar mejores tests, que es una cosa que deberíamos tener ya más frecuente en nuestros desarrollos y que a lo mejor obviamos muchas veces. El objetivo, como siempre, es intentar hacer las cosas lo mejor, lo mejor que podamos y lo mejor que nos dejen. Bueno, me llamo Óscar, yo soy desarrollador web, llevo muchos años en el metido en esta profesión y, bueno, toda esta charla surgió un poco, pues bueno, todo un poco mi trayectoria en el que, pues he tenido que comer mucho espagueti, pero mucho espagueti code. ¿Todo el mundo sabe lo que es espagueti code? ¿Alguien ha hecho espagueti code? Bueno, pues sabréis que es algo muy duro de mantener. El código de espagueti, pues es aquel código que está muy enrevesado, muy acoplado, con acoplamiento de infraestructura en capas de presentación, etcétera, etcétera. Bueno, son proyectos que, bueno, pues van evolucionando, van evolucionando y si no se tienen un poco cuidado, pues evolucionan en marañas increíbles de código. Esto que me ha planteado, pues intentando siempre buscar aquellas cosas que necesitamos implementar en nuestras aplicaciones para poder hacer ese desacoplamiento, intentar que esa maraña de código no sea tan maraña, por lo menos, y tener más cuidado. Lógicamente, pues durante todo este tiempo, pues ha habido un montón, o sea, se ha ido evolucionando bastante, han aparecido frengos, han aparecido librerías que nos han conseguido extraer bastante, partes de nuestra infraestructura, pero aún así, sigue, seguimos teniendo proyectos en los que, bueno, pues incluso implementando patrones como MVC, pues vemos que al final, sobre todo lo que es la lógica de negocio está totalmente repartida para las diferentes capas, con lo cual, lo mismo, surgen aplicaciones muy difíciles de mantener. A su vez, el testing, el testing cada vez es más significativo porque, lógicamente, nos asegura que nuestro código está bien probado, está bien hecho. Pero el problema que también tenemos es que cuando tenemos estos acoplamientos, hacer test también cuesta mucho, ¿vale? Cuesta mucho hacer testing, los test son muy pesados y, sobre todo, porque tenemos código lo que se llama muy acoplado. El objetivo es, o para mí uno de los objetivos es conseguir, pues es eso, es obtener diseños, que nuestras aplicaciones tengan unos diseños más o menos coherentes con lo que se supone que vamos a desarrollar, o sea, enfocados a lo que el negocio quiere que hagamos con ese código y que mejoramos, y que ese diseño también, pues vemos como para repercutir a hacer mucho mejor testing. Con todo esto, pues lo que me encontré en su momento fue con arquitectura hexagonal. Un día estás por ahí, te surge ese término y te dices, buf, ¿esto qué es? Pues vamos a investigar y vamos a ver de qué trata. La arquitectura hexagonal, pues bueno, tiene un nombre muy chulo y dices, bueno, pues por aquí esto vamos a convertir nuestra aplicación en hexágonos por todos lados. Bueno, es una, es un, la arquitectura hexagonal lo que define va a ser unos patrones de buenas prácticas a la hora de diseñar nuestra aplicación. En términos de Alistair Coburn, que es un poco el que fue el primero que, el que acuñó este término, ¿vale? La arquitectura hexagonal lo que nos va a permitir es crear aplicaciones que puedan ejecutarse o que puedan trabajar independientemente, ¿vale? De nuestra infraestructura, sea sea a nivel de base de datos, a nivel de interface de usuario o cualquier otra cosa. Lo que nos va a permitir es que si conseguimos desacomplar nuestra aplicación desde la infraestructura, podemos hacer que nuestro código, que es el que va a trabajar, nuestro código de aplicación Core, lo que él llama la aplicación Core, puede ejecutarse independientemente de cualquiera de estos términos. Suena muy chulo, lo lees, suena muy chulo y es justamente lo que necesitas. ¿Por qué? Porque cuando necesitas testear nuestra aplicación, muchas veces es justamente ese acoplamiento de infraestructura lo que no te permite ejecutarte rápidos, ejecutarte más fiables, ¿vale? Necesitas cargar fistos, necesitas hacer muchas operaciones antes de poder testear tus aplicaciones. Si conseguimos desacoplar esto, si tú puedes ejecutar ese código con un repositorio en memoria, pues va a ser simplemente hecho mejor que si tienes que estar cargando una MySQL con muchas tablas y muchos datos. Con lo cual, por aquí vamos a ir tirando porque parece que la cosa promete, ¿vale? La arquitectura secundal también se llama arquitectura de puertos y adaptadores, ¿vale? Que es en lo que se basa porque, bueno, el hexágono al final es una metáfora, es una forma de representación gráfica en la que Alistair lo que quería mostrarnos es que cuando nosotros hacemos nuestra aplicación, en un hexágono nuestra aplicación va a estar dentro del hexágono, va a ser el core de nuestra aplicación, lo que de verdad tiene que hacer a nivel de negocio, va a estar dentro de la aplicación y por fuera del hexágono lo que tenemos es justamente todo lo que le añadimos a esa aplicación para que funcione, o sea, base de datos, interface de usuario, frameworks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con un hexágono tenemos la capacidad gráfica, ¿vale? De representar cómo nuestra aplicación se conecta por las diferentes capas a esa infraestructura. El hexágono en sí no importa, o sea, nada lo mismo que sea un hexágono, un pentágono, etcétera, etcétera. Alistair lo que quería decir es que el error que cometemos muchas veces a la hora de diseñar nuestra aplicación es que la hacemos todo muy lineal, ¿no? Pues tenemos una entrada, un interferes de usuario que hace acceso a base de datos, que luego hace una lógica de negocio, entonces cuando la representamos lineal tendemos justamente a transgredir, a meter, por ejemplo, pues consulta 3SQL cuando a lo mejor no tendríamos que estar haciéndolo en esa parte de nuestra aplicación. Y con la creatura secundal vemos físicamente, ¿vale? Cómo conectar la aplicación con nuestro mundo exterior. Y esto se hace a través de lo que se llama puertos y adaptadores. Los puertos que están definidos justamente en el borde del hexágono de nuestra aplicación lo que viene a definir son las interfaces de aplicación que necesitamos implementar para comunicarnos con ese mundo exterior, ¿vale? Esto lo que hace es que aplica un poco el principio de inversión de dependencias donde te viene a decir que las clases de alto nivel de abstracción no pueden depender de concreciones, sino de abstracciones. En lo cual, el puerto lo que hace es abstraer esa concreción que necesitamos en la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra aplicación necesita acceder a base de datos, no vamos a llamar directamente a la base de datos, sino que vamos a llamar a ese puerto, ¿vale? que abstrae la base de datos. Y es responsabilidad luego de la capa por fuera que implemente esa abstracción, ¿vale? En algo más concreto, como puede ser, pues ya, pues eso. Una base de datos, una interfaz de usuario o cualquier elemento externo que necesite nuestra aplicación. De esta manera, ¿qué pasa? Que al tener ese puerto así, podemos hacer diferentes adaptadores. O sea, si ahora necesitamos una base de datos en MySQL, pues le damos un adaptador para que ese repositorio se conecte con MySQL. Si necesitamos que en un momento dado, pues a lo mejor se conecte por el tema de testing, cuando vamos a hacer test, no queremos que se conecte a MySQL, sino que queremos que se conecte a una base de datos en ficheros o en memoria, haremos el adaptador correspondiente. Nuestra aplicación no sufrirá ninguno de esos impactos porque seguirá accediendo a un repositorio, pero externamente podemos adaptar cualquier tipo de escenario. Entonces, es algo tan simple como esto. Con lo que nos quedamos es justamente con esa definición. Si ya tenemos esto en cuenta en mente y lo llevamos más o menos a la práctica en este extremo, conseguiremos un nivel de extracción de nuestra aplicación bastante alto, sobre todo a nivel de infraestructura. Vale, pues un poquito más allá vino luego el tío Bob, el señor Robert C. Martin, que recomiendo que veáis por ahí con sus charlas, que es bastante personaje este hombre. Y él siguió un poco con este patrón y él le dio un poquito más de bombo llamándolo Clean Architecture. Fue un poquito más allá y bueno, sobre todo porque a este hombre le gusta que esté todo muy limpito. Es el autor de Clean Codes, Clean Coders y ahora es el autor de Clean Architecture. O sea, que el tío, vamos, el Mr. Proper del código, ¿sabes? Y le tenemos aquí definiendo a la arquitectura. Bueno, pues lo que él viene a decir es más o menos lo mismo. Se repite, dice, vale, necesitamos abstraernos de todo lo que no sea core de negocio. O sea, nosotros tenemos que crear nuestra aplicación centrándonos en lo que va a ser la lógica de negocio e intentar ir abstrayendo todo lo que no sea en capas, ¿vale? Él no dibuja un hexágono, sino que dibuja capas, que más o menos es lo mismo, ¿no? Es ir viendo gráficamente como... Ir viendo gráficamente como las abstracciones de más alto nivel, que será nuestra capa de negocio, vamos a ir creando capas que vayan abstrayendo hacia afuera, ¿vale? La capa más de dentro, como pone ahí, pues es la Enterprise Business Rules. Ahí van todas las reglas de negocio puras y duras. Nos olvidamos totalmente. O sea, es lo que cuando alguien de negocio nos viene a decir, oye, quiero que mi aplicación haga esto, tenemos que hablar a nivel de negocio y no a nivel técnico. Ahí no tenemos que hablar nada ni de base de datos, ni de repositorios, ni si vamos a usar RapidInQ o cualquier otra tecnología o cualquier framework. O sea, nos tenemos que abstraer incluso lo que es a nivel técnico a nivel de framework. O sea, no tenemos que hablar si vamos a usar Node, si vamos a usar PHP, etcétera, etcétera. Solamente en ese core hablamos de negocio. En otra capa un poquito más externa, iría la capa de aplicación, ¿vale? Que es la que va a definir los casos de uso que vamos a meter en ese negocio. Digamos, ya empieza a meterle más chichas de funcionalidad, pero siempre un poquito más hacia abajo, pero siempre hablando también de una extracción a nivel bastante alto. Es el que va a conectar incluso la capa más exterior de infraestructura con el modelo de negocio. Y por último ya tenemos la capa de interface, que es donde van a ir todos esos adaptadores que hemos estado hablando antes, y va a conectar el mundo exterior, ya lo que es las infraestructuras, la base de datos, las interfaces de usuario, con la siguiente capa, que es la de aplicación. ¿Vale? El número de capas es abierto en principio, pero es verdad que sí que se suele establecer, bueno, sí que se suele llegar a un conven... Es convencional hablar de capa de infraestructura, capa de aplicación, ¿vale? Y capa de negocio o capa de modelo para definir a la hora de arquitectar nuestra aplicación. Pero podríamos definir otras capas más que fueran necesarias en nuestra aplicación, siempre con el objetivo de ir abstrayendo cada uno de estos sitios. Establece una regla muy básica, que es la regla de dependencia, y que se debería cumplir en su máxima expresión. Y es que las capas solamente ven lo que tiene hacia abajo, ¿vale? Nunca pueden referenciar a nada que tengan por encima de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que en la capa de modelo de negocio yo no puedo instanciar o referenciar una clase que esté definida en la capa superior, ¿vale? Porque justamente lo que estaríamos es rompiendo la regla de dependencia. Necesitamos que solamente trabajemos con lo que tenemos definido en nuestra capa y con la capa inferior, ¿vale? Si seguimos esta máxima, lo que conseguimos justamente es eso, que en la capa de negocio solamente haya negocio, que no tengamos esa dependencia de infraestructura, con el objetivo de que si conseguimos hacer testing a ese nivel interno, pensar que lo que estamos probando justamente es eso, solamente lógica de negocio. Y sería, si consiguiéramos ese nivel, los test nos garantizarían, nos garantizan, ¿vale? Que todo lo que estamos ejecutando ahí y que está funcionando, es lo que justamente la gente quiere que le entreguemos, ¿no? O sea, al final es entregar valor que de verdad que es lo que nos va a dar valor de negocio, ¿no? Que es lo que nos va a dar dinero al fin y al cabo, ¿no? Y para esto, pues, lógicamente, usamos lo que hablábamos antes, lo que hablábamos antes, ¿vale? Utilizamos abstracciones. Una capa de interna, cuando quiere traspasar a una capa externa, lo que tiene que hablar es con su abstracción, definimos la abstracción en esa capa interna y es la capa externa la que va a implementar esa abstracción, esa interface. Una abstracción, al final, va a ser una interface, ¿vale? Lo lógico es, lo normal es que la capa de entidades defina una interface repository para poder definir que quiere comunicarse con la base de datos y, lógicamente, las capas externas implementen ese interface y, lógicamente, luego, con inyección de dependencias se irán resolviendo, ¿vale? Y será ejecutado, pues, con esa inyección. En la inyección ya se ejecutará la concreción que hemos querido realizar, ¿vale? Vale, con todo esto, ¿qué conseguimos con este tipo de arquitecturas? Bueno, la máxima de esas arquitecturas lo que intentan cumplir es eso, abstracción total, ¿vale? De nuestro aplicativo con el mundo exterior. Teniéndolas en cuenta, conseguir, pues, lo que he comentado antes, es conseguir centrarnos en el modelo de negocio. O sea, olvidarnos de lo de fuera. Tenemos que olvidarnos de hablar de... Sí, sí, luego ya utilizaremos las herramientas, luego utilizaremos los frameworks, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar, en principio, de negocio. Los técnicos deberíamos coger y acercarnos a la gente y hablar de negocio. No empezar a decir... O sea, tenemos que intentar olvidarnos de si vamos a implementar esto de una cosa u otra. Tenemos que ser capaces de ir centrándonos primero en el core y luego, poco a poco, ir aislando hasta llegar ya a la implementación final. Es un ideal, no digo que sea viable, pero es un ideal que sí que deberíamos tener en cuenta. Una vez que lo tienes un poquito más interiorizado, acercarte un poquito a la gente de negocio, sobre todo, que siempre está a la máxima, esa máxima más distante, pues lo que hace es que todos, digamos, podamos hablar un lenguaje común. Vale, ¿cómo seguimos mejorando un poco el diseño? Bueno, hemos conseguido crear, definirnos una arquitectura, conseguimos abstracciones y ahora, ¿cómo conseguimos, digamos, ese core de negocio que queremos modelar dentro? ¿Cómo conseguimos darle un poquito de forma? ¿Cómo conseguimos? Bueno, lógicamente, pues aparte de nuestro código, utilizar patrones y demás, buenos principios, pero lo que me interesa es diseñar. ¿Vale? Volvemos a seguir astrayéndonos. Yo no quiero hablar de frameworks, quiero hablar de diseño, quiero diseñar, quiero modelar mi aplicación. ¿Vale? Entonces, para eso, bueno, pues ahí estuve indagando y descubrí test siglas por ahí, DDD, que en un principio te hacen dudar un poco, pensando que existe un nuevo método de testing, pues es el TDD, el BDD, ahora sí hay BDD, pero bueno, lógicamente no, el DDD lo que nos habla es de diseño, de cómo construir nuestro dominio, cómo diseñar nuestro dominio, ¿vale? Con una serie de técnicas, de prácticas, ¿vale? que nos van a generar un alto valor de entrega, porque se van a centrar justamente en el core de dominio, en lo que va a ser centrarnos en lógica de negocio. Bueno, viene acuñado por Eric Evans, con su libro azul, que lógicamente es el punto de partida, aunque, bueno, yo estoy esperando a que haga la película, porque no he conseguido, es bastante, un poco bastante espeso, pero bueno, es la base de todo este movimiento. Es un libro muy teórico, a alto nivel, habrá muchos conceptos, y bueno, pues yo empecé por el DSTYLET, que es más pequeñito, introduce los conceptos muy bien, y lógicamente, a partir de ahí, pues surgió el libro rojo de Vernon, de Vernon, que habla de DDD, pero llevado a la práctica, cómo implementarlo, entonces ahí ya sí que te empiezas a enterar un poquito más de las cosas, porque reconozco que al principio cuesta mucho, la cabeza daba muchas vueltas, le dabas muchas vueltas a los conceptos, y claro, no conseguías materializarlos en código, que al final es lo que nos interesa, pero necesitas tener algo un poco en la venta de respuesta, y bueno, así un poquito más patrio, pues si trabajáis en PHP, está el de Buenos Vinos, que está bastante interesante también, y habla de cómo integrarlo ya en código final, entonces estos dos últimos libros, ayudan muchísimo a entender este término. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar este diseño? Bueno, diferentes dos grupos, que sean diseño estratégico y diseño táctico, son pautas que deberíamos seguir, a la hora de modelar nuestro dominio, y lo que comenta es que el diseño estratégico, bueno, es como un estudio de campo, vamos a estudiar qué es lo que vamos a abarcar, y es vital para afrontar el diseño táctico, de tal manera que si no hacemos un buen diseño estratégico, lo que te dice es que vas a cometer muchos fallos, luego en la parte del siguiente diseño. Así que vamos a ver qué conseguimos, con esta diseño. Bueno, el primero es Ubiquitous Language, o sea, crear un lenguaje ubicuo. Esto que parece un poco, pero grullo, pero yo cuando lo leí dije, bueno, pues es normal, pues hace bastante hincapié, porque lo que nos viene a decir es, vamos a acercarnos, ¿vale? la parte de desarrollo, la parte de negocio, y vamos a crear un lenguaje común en el que nos llegamos a entender. ¿Nos llegamos a entender por qué? Porque muchas veces hablamos de cosas y aunque creemos que estamos hablando de lo mismo, cada uno lo entiende de forma diferente. Nosotros desde el lado técnico entendemos unas cosas que a lo mejor desde el lado negocio no están entendiendo de otra manera. Entonces, dentro de ese amalgama de vocabulario que surge, hay que sentarse, hay que hablar, y hay que sacar definiciones, lógicamente, lo mismo, definiciones del lado de negocio, que definan qué es lo que va a hacer nuestra aplicación. ¿Vale? Y con todas esas expresiones, jugamos un vocabulario en común, y eso es lo que va, esas expresiones son las que luego van a dar pie a modelar nuestro negocio, porque nuestro negocio va a estar modelado en base a todos estos conceptos que saquemos de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este diseño? Bueno, tenemos nuestro dominio, que es la aplicación en general, y lo primero que surge son lo que se llama bondencontes. ¿Vale? Son áreas semánticas dentro de nuestro dominio que pretenden separar o disgregar nuestro dominio en diferentes áreas en las que vamos a diseñar nuestra aplicación. ¿Vale? Todo lo que definamos dentro de cada bondencontes tiene un significado concreto. ¿Qué quiere decir? Porque lo normal es que cuando nosotros estemos hablando con el área de marketing, o con el área de facturación, o con el área de negocio, con el área de producto, surgirán conceptos comunes, pero esos conceptos están dentro de un contexto, y que dentro de ese contexto tienen un significado y tienen un modelo que seguramente será diferente. Entonces, hablar de clientes, por ejemplo, que es el caso más común, en diferentes contextos no quiere decir que un cliente sea igual para marketing que a lo mejor un cliente para producto. ¿Vale? Entonces, necesitamos diferenciar esos contextos dentro de nuestro dominio. Una vez que tenemos definidos esos bondencontes, básicamente luego lo que sugiere es que hagamos una agrupación en subdominios. Eso simplemente es una manera de limitar, de tipificar cada una de las áreas que vamos a tener. Establece tres tipos principales que son core domain, que básicamente lo que dice es que este subdominio, lo que haya dentro de este subdominio es lo más importante dentro del área de negocio, con lo cual nos debemos focalizar en él a la hora de desarrollar. ¿Vale? Support domain son contextos que darán soporte a este core, pero lógicamente tendrán menos relevancia. Y luego están los genéricos que simplemente son cosas que tenemos que realizar pero que no aportarán ningún valor en nuestro sistema. ¿Vale? Bueno, luego definimos lógicamente entre cada bondencontes pues lo que tenemos que definir son qué relaciones van a tener entre cada uno de ellos. Pues como lógicamente cada uno es como una pequeña isla pero lógicamente dentro de esas islas lógicamente se tendrá que interrelacionar en lo que va a ser todo nuestro dominio. ¿Vale? Por eso definimos lo que son los context mapping. Lógicamente que básicamente las interrelaciones pues se verán de muchas maneras pero bueno pues serán mediante APIs, redes o temas de consejería etcétera, etcétera. Volviéndolo muy rápidamente bueno pues existen diferentes este sería el concepto global definimos nuestras relaciones en los context mapping que pueden ser el salad kernel, customer supply, ¿vale? Los conformistas, ¿vale? Separate ways que básicamente pues dicen cómo están esos contextos, cómo se relacionan estos contextos, si comparten un área común, si un contexto es el que produce los servicios que va a conseguir el otro, si simplemente son contextos en los que tienen que conformarse cómo les vienen las cosas dadas en base a otro contexto, son contextos aislados, es el BigBallonMod es aquel que está, eso suele etiquetarse aquel legacy code que empieza a crecer mucho y el de los que hay que tener cuidado para la hora de para que no crezcan y se conviertan en grandes, bueno, grandes bolas de barro como dice ahí, ¿vale? y cómo vamos a integrar esos mappings a través de, bueno, pues un OpenHotService es el, pues suele ser un API Res o un RPC, etcétera, etcétera, pues a través de un Publish Language como puede ser JSON o XML, ¿vale? ¿vale? y AnticorrosionLayer que es lo que define es dentro de una relación lo que va a definir es si vamos a necesitar una pequeña capa en nuestro contexto que permita aislar, digamos, mi dominio, mis modelos de los modelos que voy a consumir para asegurarme siempre una integridad, siempre que mis modelos de dominios tengan una integridad, ¿vale? a la hora de comunicarme con contextos externos. con todo esto ya tenemos un mapa, conseguimos hacer un mapa de toda nuestra nuestra aplicación, con lo cual vamos a seguir abordando pues dentro de esos contextos lo que vamos a seguir abordando es un poco el diseño interno de cada uno de esos contextos. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, el DDD define que dentro de cada contexto debemos definir lo que son las entidades que son aquellos objetos dentro de mi dominio que son únicos y que vienen expresados o en esas clases esos modelos que vienen expresados a través de un identificador. ¿Qué quiere decir? Que una entidad vendrá a ser su equivalencia de igualdad con otra entidad será a través de ese identificador independientemente del estado o de los atributos que tenga. Si el identificador es el mismo esa entidad quiere decir que es igual a otra entidad. Son entidades que tendrán la mínima información los campos los constructores pues tienen los campos mínimos obligatorios y sobre todo DDD hace hincapié en que los modelos tienen que ser modelos modelos ricos no pueden ser simplemente modelos anémicos tienen que ser una cosa que debemos quitar en cuenta serán los setters no debemos construir nuestros modelos con setters una cosa que debemos quitar de práctica serán construidos los atributos serán construidos pasados a través del constructor y formarán nuestra entidad y dotaremos a nuestra entidad de métodos que son métodos extraídos del lenguaje ubico que hacen cosas de negocio y que internamente son los que modifican el estado de nuestra entidad. ¿Vale? definen los value objects como objetos que sirven para son objetos que apoyan a las entidades para hacer estructuras digamos que aportan conceptos como bueno pues son pues para son como atributos de valor que describen algo son objetos inmutables se define como inmutables porque un objeto un value object no puede cambiar sus atributos o sea una vez que definimos un value object si queremos establecer algún cambio tendremos que crear otro value object en base a esas modificaciones y bueno pues el caso típico pues eso un objeto fecha un objeto moneda son objetos que describen algo pero su igualdad se extravece en cuanto a los valores de sus atributos que quiere decir que a diferencia de la entidad no tiene un identificador sino que tiene una serie de atributos y cuando comparamos dos value objects serán iguales y todos sus atributos son iguales que es lo que la diferencia de la entidad vale con todo ello define una entidad bastante importante que son los agregados en realidad los agregados son una entidad es un agregado por sí mismo o sea un agregado en realidad es una entidad que definimos lo que pasa es que esa entidad va a contener aquellos objetos con los que está relacionado de tal manera que a través de un único objeto vale vamos a conseguir a través de esa entidad es el único objeto por el cual podemos acceder a la modificación de esas de esas relaciones que quiere decir que si todas las entidades que tengamos dentro no podemos modificarlas sino es con métodos de ese agregado raíz que se llama vale el agregado raíz es una entidad y a través de ella pues accederemos modificaremos o actuaremos sobre los objetos que tenemos en su interior esto lo que permite es que en el agregado podamos definir aquella lógica de negocio que hayamos definido y que va a permitir esa consistencia de datos dentro de sí mismo que quiere decir que si una factura tiene que tener líneas de detalle va a conseguir que esas líneas de detalle se modifiquen a través de ese objeto factura que le importe si tiene que coincidir con algo él va metiendo esa lógica para conseguir que esa consistencia funcione que todos los invariantes que define pues si no puede todos esos invariantes que pueden definir negocio toda esa lógica se va a meter a través del agregado y va a ser la encargada de poner digamos todo en orden dentro de su interior vale con todo esto lo que tenemos es con este tipo con este tipo de modelos deberíamos poder diseñar pues todo aquello que todos esos conceptos que han salido de nuestro Bontem Contest deberíamos diseñarlo a través de estos tres tipos de objetos ¿qué más cosas podemos utilizar dentro de qué más artefactos podemos utilizar? bueno define los servicios como aquellas clases que lógicamente que tendrán lógica que que nuestras entidades no puedan no puedan incorporar porque no la funcionalidad no está clara que sea específica de la entidad con lo cual todas esas funcionalidades las atacaremos mediante servicios vale los servicios ya define que los servicios pues pueden ser servicios de dominio o servicios de aplicación porque DDD sí que hace hincapié en la arquitectura de capas que hemos estado viendo y sí que DDD define que nuestros servicios los tenemos que ubicar en algún sitio y lógicamente los servicios de dominio serán aquellos exclusivamente que hagan funcionalidad a nivel de dominio que es lo que hemos hablado antes no vamos a hacer nada que no sea exclusivamente de lógica de negocio y los servicios de aplicación son aquellos ya que sí se van a que estarán lógicamente en la capa de aplicación son aquellos que sí que se encargarán de integrar digamos nuestro de interactuar con nuestra capa de negocio con nuestro core domain factorías bueno factorías en principio es el patrón de factor y de más extendido que es simplemente pues cuando queramos construir objetos un poco complejos pues lo hagamos a través de factorías la factoría por defecto de los objetos son los constructores porque como os he dicho no vamos a construir objetos a través de setters sino simplemente a través de su constructor entonces por defecto lo haremos a través de su constructor y si no nos apoyaremos en cualquiera de los patrones de factoría que existen ah los repositorios perdón repositorios que como ya hemos visto antes vamos en nuestro modelo de dominio podemos definir repositorios que va a ser esa extracción que va a necesitar nuestras entidades para poder relacionarse con el mundo exterior que quiere decir que lógicamente nuestros modelos pues necesitarán persistirse en algún momento en la lógica necesitaremos persistir se hará a través de los repositorios que al final van a ser unas interfaces de abstracción vale bueno perdón voy a abrir un poquillo eventos de dominio una de las cosas de las que fomenta mucho DDD es trabajar con eventos vale es que las cosas que ocurran dentro de nuestro dominio se puedan registrar a nivel de eventos pero de eventos de dominio también como hablamos de aquí que quiere decir que son eventos que son que expresan algo que ha pasado a nivel de también de lógica de negocio o sea no es un evento porque se ha grabado en base de datos no es un evento de que se ha registrado o sea no es un evento de que se ha creado un usuario se ha cambiado la password se ha producido una compra son eventos que en su forma de nombrarlos contendrán una definición de algo que ha pasado a nivel de negocio entonces esos eventos son los que llaman eventos de dominio vale es un mensaje que ocurre algo en un momento dado en nuestro lógicamente son eventos que se definirán en nuestro en nuestro core son mensajes de algo que ha ocurrido son clases son clases los eventos de dominio serán una clase que definirán una serie de atributos con información de lo que ha pasado vale contendrá pues lógicamente datos internos de la fecha el momento que ha ocurrido y lógicamente cualquier tipo de entidad o agregado que ha sido responsable o que ha intervenido en ese evento define que nuestros eventos cuando se lancen vale vayan sean almacenados dentro de un evidence story o sea quiere decir esos eventos deberían en principio deberían ser persistidos con algún mecanismo y van asociados a la entidad o al agregado que los que los que generó que quiere decir que define que debería haber una transaccionalidad entre el objeto que lo provocó y el evento quiere decir si tenemos que el cliente ha sido actualizado vale deberíamos persistir el objeto cliente y luego el persistir el evento de client updated vale el evento que lo generó y una vez que se han persistido los dos las dos estructuras publicar ese evento el sistema debería coger publicar ese evento para que lógicamente cualquier área cualquier contexto que necesite definir alguna lógica en base a esos eventos pues pueda ir a funcionar es un método el trabajar con eventos claro justamente lo que nos permite justamente es el poder integrar bonte en constes con mínimo coplamiento quiere decir yo en mi dominio pues defino una serie de lógica de negocio defino diseño una serie de eventos que voy a lanzar y mis diferentes áreas van enganchando esos eventos para ir funcionando quiere decir pues cuando se realiza una compra pues mi contexto de facturación necesita registrar esa compra pues yo me engancho a los eventos de purchase completed y cuando eso pues genero mis facturas por ejemplo entonces es una forma de integrar de comunicarse entre diferentes áreas voy demasiado deprisa demasiado rápido bueno vale entonces volvemos un poquito más atrás no que creo que hay demasiado deprisa vale entonces hasta aquí tenemos tanto con con Clean Architecture como con DDD ya tenemos bueno DDD está muy simplificado con todo lo que he dicho vale DDD va muchísimo más allá por eso os recomiendo que empezáis a investigar pero si no sabéis tanto con la arquitectura con Clean Architecture y con DDD de la mano lo que vamos a conseguir es cambiar un poco el chip a nivel desarrollo a nivel técnico conseguimos decir vale pues ahora cuando voy a afrontar una aplicación cuando voy a diseñar cuando quiera modelar o quiera diseñar una aplicación si empieza a aplicar estos conceptos veréis que las cosas van cambiando vale nuestra idea de diseño va cambiando un poquillo pensando en justamente primero en desacoplar en centrarme en la lógica de negocio y desacoplar cualquier cosa cualquier elemento externo a esa lógica y si me intento centrar en eso conseguiré modelar dar sentido o sea crear clases crear código que esté hablando código de negocio en vez de que esté hablando de infraestructura o sea yo voy a crear clases que me digan que sus nombres significan algo dentro de negocio que tienen un significado creo eventos que me están dando sentido a la funcionalidad que estoy diseñando lógicamente como me estoy extrañando lo demás fuera cuando intento hacer testing de todo eso resulta mucho más cómodo mucho más práctico es conseguir cerrar tener una caja cerrada con una funcionalidad que cuando se la entregas bueno se la entregas cuando tú le muestras algo y dices mira he conseguido hacer todos estos escenarios y todos estos casos de uso y funcionan a nivel funcional luego ya veremos si lo persistimos aquí o lo persistimos allá pero si todo esto se lo entregamos y funciona podemos estar totalmente tranquilos y seguros de que todo lo que construyamos por fuera va a seguir funcionando ¿vale? entonces que cosas más chulas todavía podemos decir bueno y con todo esto bueno pues que cosas han surgido o que cosas puedo tener en cuenta también a la hora de a la hora de de seguir diseñando o de seguir diseñando mi mi aplicativo bueno pues ya que trabajamos con eventos hay una hay un hay una técnica hay una técnica se llama event surfing que le da un poquito la vuelta un poco al tema de trabajar con eventos y de trabajar con los modelos que básicamente lo que viene a decir es trabajar con event surfing es definir definir que los eventos sean usados como mecanismo de almacenamiento esto es ahora lo que lo que va a ser lo que se va a persistir van a ser los eventos que ya hemos hablado antes que se tenían que persistir pero es que ahora vamos a dejar de persistir eh nuestras entidades o sea antes hablaba de que teníamos que tener una transaccionalidad entre evento y entidad entre evento y agregado y ahora con esto lo que decimos es olvídate de de persistir a otra entidad y ocúpate solamente en persistir los eventos que están generando esas acciones eh esto que hace que 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 tenemos que centrarnos mucho más en lo que es la definición de nuestros eventos a la hora de que todo lo que todos los eventos que definamos tienen que estar orientados a que puedan definir el estado de de nuestra entidad en ese momento en concreto que ocurrió ¿con qué finalidad? bueno pues con la finalidad de que una vez que lo vamos almacenando si queremos recuperar eh esa entidad lo haremos a través de sus eventos ¿cómo? pues al final los eventos lo que van a ser es un histórico es un histórico de de los estados en los que ha ido pasando nuestra nuestra entidad y recuperando todos esos eventos deberíamos ser capaces de recuperar el estado final de esa entidad ¿esto qué ventajas tiene? bueno pues ventajas tiene de que por ejemplo eh eh nos quitamos esa esa transaccionalidad que teníamos antes ¿vale? nos aseguramos que guardando los eventos ya tenemos nuestro sistema eh consistente eh tenemos nuestro sistema estable eh hacemos que el tema de de persistir sea muchísimo más cómodo porque ya nos quitamos eh modificaciones eh borrados etcétera etcétera porque todo es un evento si actualizamos si creamos algo es un evento si actualizamos algo es un evento si borramos algo es un evento y lo único que tenemos que hacer es hacer eh cuando vamos a persistir no tenemos que hacer nada más que insert nada más que crear nuevos nuevos modelos con lo cual el el digamos la capa de de escritura se vuelve más más fluida es muchísimo más más cómoda eh los eventos lógicamente son imbutables nunca se modifican esto una vez que se graba está ahí si todas cualquier otra modificación será creando lógicamente un evento nuevo etcétera etcétera eh eh lógicamente esto que bueno pues lo que permite lógicamente es que podamos esa parte de escritura pueda ser más fácilmente escalable y pueda ser más fácil eh crecer el único que la única pega así que 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 le veo es que hay que claro lo que hablamos antes tenemos que diseñar esos eventos bastante bien para que eh el versionado de eventos o los cambios que podamos definir o sea cuando vayamos creciendo nuestra aplicación pues no impacten porque un cambio fuerte en un versionado de eventos pues sí que va a impactar lógicamente en la en cómo tenemos que recuperar esa entidad vale vale porque lo que hablábamos antes el 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 agregado en cuestión o la entidad en cuestión será recompuesto a través de todo esa esa ese histórico de eventos y bueno una uno lógicamente una de las penalizaciones que podríamos tener lógicamente sería en la lectura a la hora de recuperar porque ya eh si queremos recuperar esa entidad tenemos que eh recuperarla a través de un listado si ese listado es muy amplio pues lógicamente pues puede costar un poquillo y aquí lo que propone BenSorfer es el tema de Snapshot o sea si que podemos coger crear esas entidades vale lo que pasa es que esos Snapshot se podrán crear en un momento puntual no tiene que ser justamente en el momento del evento sino que en un momento podemos crear esos Snapshot y lógicamente aligerar así la carga y la lectura de esos eventos porque solamente haría falta cargar los eventos a partir de esa versión concreta vale y con esto que tenemos bueno pues la verdad es que en la dinámica de nuestra de nuestro flujo no cambia nada todo sigue funcionando más o menos normal pero lo único que que tenemos que tener en cuenta es que cuando lo que cambiamos justamente es la parte de de acceso vale a nuestro modelo o sea cuando un modelo queremos recuperarlo en memoria o podemos recuperarlo pues lógicamente le queremos que tener cuidado es simplemente de eso de hacer esa carga a través de los event stores ocurrirá algo dentro de nuestro dominio volverá a crear un evento y se volverá a grabar esto que aparte de 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 lo que hemos hablado de cómo de abstraernos de la parte de persistir las entidades ¿qué beneficios tiene? bueno pues pues primero que tenemos una trazabilidad total de todo lo que ha pasado en nuestro sistema o sea con los eventos o sea donde tengamos los eventos tenemos todo lo que ha pasado todo lo que ha ido sucediendo o sea en cualquier momento tenemos una trazabilidad total tenemos una una analítica de datos que que podemos estudiar para poder decidir cualquier cosa que que nos que haya pasado en el sistema y se podrá pues eso desde bueno pues lógicamente la gente pues de negocio podrá hacer estadísticas analíticas de cosas concretas que quieran estudiar a a nivel de desarrollo también nos viene muy bien porque podemos cuando ha pasado algo pues podemos estudiar por qué estado se ha ido pasando y podemos detectar a lo mejor los errores en principio con esa trazabilidad más fácilmente a nivel de testing también es bastante interesante porque podemos recrear el entorno en cualquier momento tenemos una especie de de máquina de de tiempo en ese sentido podemos recuperar momentos justos de nuestro sistema y y hace que bueno pues que tengamos un volumen de información muy 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 alto en detallando cualquier cosa de los que ha pasado en este eso pues puede ser en ciertas partes bastante interesante a tener en cuenta vale otra cosa chula que podemos hacer con teniendo todo esto en cuenta pues otro patrón que surge es el patrón de de otro patrón que surge es el command query responsibility segregation de QRS para los amigos que que bueno pues lo que viene a decir de la mano de Greg John que es uno de sus mayores de los que habla sobre este patrón y es que básicamente lo que queremos hacer es bueno hemos conseguido optimizar la escritura con eventsourcing pero ahora lo que vamos a hacer es bueno en aquel sistema donde tengamos un método vale vamos a tener ahora dos objetos vale vamos a separar totalmente lo que son los comandos o sea lo que es las acciones de escritura de lo que van a ser las acciones de de lectura totalmente esto al final bueno pues se basa en 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 el principio de command query separation de Bertrand Mayer que básicamente decía algo muy parecido y era que cuando en nuestros objetos tenemos que separar los métodos que es que que hagan acciones de los métodos que devuelven información de aquella manera que solamente tendremos métodos los métodos que sean comandos los métodos que hagan acciones harán algo pero no devolverán ningún no harán ningún retún de datos y en cambio aquellos que de los que queramos hacer queries o queramos hacer consultas o queremos recuperar información de un objeto lo haremos a través de otro método o sea tenemos métodos para leer y otros métodos para escribir vale y bueno así que lo que viene a cumplir básicamente es la máxima de del principio de responsabilidad única básicamente al final vamos a crear objetos vamos a definir clases que se van a ocupar exclusivamente de una responsabilidad que es leer o escribir con lo cual totalmente separados esto bueno pues al final lo que nuestro sistema se va a convertir en un sistema pues donde vamos a tener un flujo para leer incluso vamos a definir incluso modelos de datos separados unos modelos se van a persistir en diferentes sitios en una de la escritura y otro vamos a tener otro proceso donde se realizarán consultas y podrán ir a otro modelo más óptimo para esas consultas para que esas sean muchísimo más rápidas de devolver vale el objetivo pues lógicamente el modelo de lectura es que perdón el objetivo es que cuando se ejecuta una escritura cuando se ejecuta un comando lógicamente tiene que haber un mecanismo interno tenemos que definir algún tipo de mecanismo lógicamente que replique esa información en nuestro modelo de lectura para que sea accesible lógicamente y el objetivo pues lógicamente del modelo de lectura será definir algún mecanismo que lógicamente haga lo más rápido posible que esos datos estén disponibles para poder devolverlos lógicamente aquí sí que se produce un pequeño delay o sea sí que tenemos que tener en cuenta que desde que grabamos nuestro dato a lo mejor ahora que está disponible pues sí que puede surgir lógicamente un pequeño delay de tiempo en el que esté disponible y eso es una cosa de las que sí que tenemos que valorar vale con esto pues una foto final de lo que podría ser todo nuestro sistema podría ser algo muy parecido a esto vale que es bueno pues desde que la interfaz de usuario se lanza una petición en comando desde que se lanza un comando hasta que llega hasta que llega nuestro modelo hasta nuestro dominio se guarda nuestro repositorio el event store se registra esos cambios se lanza ese evento la capa del sistema de lectura recoge ese evento actualiza los datos vale y la capa que accede a los datos de lectura pues devuelven cualquier petición a nuestro interfaz de usuario esto que nos permite bueno pues tener alta estabilidad o sea lógicamente aquellos sistemas donde la lectura mejor pues pueda estar pueda ser una constante de que esta aquellos sistemas donde la lectura es muy importante porque tenemos mucha carga alta de tráfico o lo que sea que puede hacer que nuestro sistema vaya más lento porque puede llegar a bloquear nuestra base de datos lo separamos de esta manera podemos crecer el sistema de lectura todo lo que queramos al ser totalmente independiente vale podemos crear diferentes máquinas físicas o lo que sea cualquier sistema que se nos ocurra y lo podemos escalar en cualquier manera según las necesidades y lógicamente también alta disponibilidad al estar separado en el sentido que si se cae uno de los sistemas siempre uno estará funcionando es decir si se falla la parte de escritura pues no pasa nada porque la parte de lectura seguirá dando servicios y seguirá dando información vale lógicamente va el event surcer y el cqrs van mucho de la mano que son no o sea no tienen por qué ser exclusivamente no tienen por qué ir juntos o sea podemos hacer event surcio podemos hacer cqrs por separado pero lógicamente si lo pensáis pues lógicamente todo va bastante unido se suele utilizar bastante es común utilizar los dos juntos y bueno si que es verdad que cualquiera de los dos pues hay que tenerlos en cuenta en nuestro sistema porque bueno pues estos estos dos sistemas no es que son vale no es no es lo que tenemos que hacer a partir de ahora no es que todo lo que hacemos antes no valga sino que son nuevos sistemas que nos pueden dar soluciones a ciertas partes de nuestros contextos en los que podemos agilizar un poquito más el aplicativo vale entonces hay que tenerlo siempre un poco en cuenta es que hay que hacer son patrones a lo mejor en algunos contextos pueden ser llegar a ser complejos por todo lo que hemos visto entonces bueno pues cuando tenemos sistemas ya creados pues tomarlo con un poquito de producción hacer experimentos con gaseosa y bueno pues ir poco a poco probando y que es verdad que cuando te pones a ellos pues bueno pues suelen ser bastante farragosos y al principio y pueden dar bastante dolor de cabeza porque es un cambio más de cómo se han ido haciendo las cosas hasta ahora y bueno pues hay que tenerlo en cuenta y a partir de ahora pues esto solamente ha sido un repaso así un poco a vista de pájaro de lo que yo últimamente me he ido encontrando cosas que me parecen muy interesantes de tomar dentro de nuestro sistema y que nos va a venir muy bien yo creo que para no sé diseñar recrear sistemas un poquito más fiables un poquito más sobre todo sistemas en los que podemos dar valor de negocio de alguna manera más rápida ¿vale? podemos hablar digamos de otra cambiar un poco la mentalidad de cómo hacer las cosas el objetivo como ya he dicho antes para mí siempre es eso intentar hacer los diseños lo más orientados a negocio posible y sobre todo el tema de testing hacer el testing la calidad de nuestros test debería intentar ser lo mejor posible para que lógicamente garanticen toda esta funcionalidad que queremos trabajar bueno y poco más básicamente vamos con un poco de prisa no sé si me queda alguna cosa por ahí muchas gracias ¿tenéis alguna pregunta? buenas te quería preguntar por la última parte cuando en una aplicación genera un evento si la aplicación que tiene que estar recogiendo ese evento está caída cuando se levanta ¿es capaz de recogerlo igualmente? bueno sí eso a ver eso ya son políticas que debes de tomar es decir cuando a ver he hablado muy a nivel alto el lanzamiento de la publicación de esos eventos pues bueno se realizará lógicamente lo más clásico ahora es establecer un bus de mensajería de tipo rabbit in queue etcétera ¿qué pasa? que en un sistema como rabbit in queue las colas se crean cuando el que está escuchando se levanta cuando el que está escuchando está levantado si el que está levantado no está escuchando la cola no se crea con lo cual cuando tú vas a publicar si la cola no existe pues el mensaje lógicamente no llega al este final pero aún así existen mecanismos para definir o sea eso es igual eso es a nivel de infraestructura cómo quieres hacer cómo es gestionar esa cola cómo quieres gestionar esos mensajes es decir un evento se va a convertir en un mensaje dentro de por ejemplo dentro de una cola de mensajería entonces sí que hay sistemas a lo mejor los que a lo mejor quieres persistir eso hasta que alguien se levante y escuche porque los mensajes pues pueden ser consumidos por uno por varios por o sea no hay un único consumidor de los eventos puede haber varios qué haces con ese mensaje lo quieres que lo lea uno solo o lo quieres que lo leen todos o sea eso ya son configuraciones que tú quieres establecer dentro de tu dentro de tu sistema de mensajes una cosa ya me preocupa un poquito la posible curva de aprendizaje o sea el cambio de desarrollar una aplicación digamos como cada uno lo esté haciendo ahora vale con su estrategia de decir vale me gusta este nuevo cambio de punto de vista yo lo reconozco yo estoy en plena fase de cambio de todo esto tipo o sea yo he hecho aplicaciones web de todo tipo y es verdad que lo que pasa es que ahora están pasando cosas que están pasando cambios hay arquitecturas que están surgiendo ahora que lo que implican es un cambio de mentalidad de cómo hacer las cosas entonces digamos que en ciertas aplicaciones o en ciertas empresas o sea en ciertos negocios requieren cosas que antes pues bueno pues a lo mejor antes era hacer el típico aplicativo con tu MWC tu frame correto a la vida tu CRUD o sea lo típico tú quieres hacer un CRUD y con eso te resuelve tu este pues no te compliques o sea lo que digo esto es una cosa tener en cuenta para cuando tú cuando te encuentres un caso de uso dices uy por aquí la cosa yo creo que vamos a ir tirando por aquí porque seguramente esto va a ser más útil pero de normal no tenemos que complicarnos o sea quiero decir para aplicaciones CRUD de toda la vida no vamos a necesitar a mí sí que me gusta plantear o por lo menos sí que me gusta plantear una de las cosas que a mí me ha valido mucho es o sea yo sí tomo lo mínimo que tomo de aquí es el tema de cómo abstraernos lo que comentabas antes el tema de la arquitectura hexagonal de lo que es la abstracción a nivel de infraestructura eso sí que me parece muy útil y sí que deberíamos ir tomándolo en cuenta entonces ahí sí que hay que hacer un pequeño esfuerzo pero cuesta un poco al principio porque yo también lo reconozco yo a mí me pasaba o sea yo tenía el chip de toda la vida de programar de toda la vida con tu MVC tu modelo tu general pero cuando cambias ese chip o sea porque yo me sesioné mucho con el tema de los test entonces me di cuenta que si yo cambiaba este patrón me facilitaba mucho el tema del testing pero qué pasa que luego lo siguiente que obtenías es que decías vale tengo buenos test pero es que encima tengo un buen diseño de mi software con lo cual empezaba a saber que todo tiene un sentido todo va dando sus frutos entonces si vamos empezando un poco primero con la arquitectura luego un poco con el DDD haciendo diseños más o menos porque DDD es muy es muy amplio y es muy complejo en algunas partes pero si vamos tomándolo esas pequeñas buenas prácticas en nuestro diseño conseguimos resultados bastante amplios qué pasa que tenemos que ir haciendo poco a poco DDD por ejemplo sirve mucho cuando son sistemas muy complejos por ejemplo si nuestro sistema no es tan complejo a lo mejor no nos tenemos que meter con todo lo que DDD dice que hagamos y lo mismo implementar este tipo de patrones y de arquitectura de CQRS y demás pues tampoco tiene sentido entonces sí que deberíamos ir haciendo poco a poco poco a poco entonces en qué prototipo de proyectos sería recomendable empezar a plantearse porque tú dices evidentemente vale ahora me llega un proyecto y dices no vamos a y yo llego y digo uy mira este es un proyecto que encajaría bien en este tipo de muchas transacciones o sea a ver bueno yo es que bueno yo en mis últimos años he trabajado para empresas no he trabajado para servicios sino para clientes finales son proyectos que se consolidan dentro de un negocio que lógicamente van creciendo poco a poco poco a poco entonces qué pasa que tu día a día es tu producto es lo que tú estás desarrollando todos los días entonces es algo que no es que entre casi te olvides sino que tienes que estar todos los días entonces son soluciones de negocio que lógicamente van creciendo y es verdad que llega un momento que a lo mejor si tu negocio tiene suerte pues tu software va a empezar a necesitar de crecer y crecer entonces bueno el más clásico o sea yo todo esto de tipo de cosas lo veo pues el último caso en el que he estado pues con el tema de arquitectura de microservicios vale o sea trabajamos con arquitecturas que empezamos a hacer servicios distribuidos básicamente cuando nuestro aplicativo tiene microservicios o cualquier otro tipo de arquitectura que sea distribuida que tengamos aplicativos o servicios distribuidos o aplicaciones diferentes pues empieza a surgir la dinámica de que nuestros servicios se tienen que comunicar de que están separados etcétera etcétera entonces todo bebe de aquí un poco o sea esto te va a servir justamente para afrontar ese tipo de patrones y todos son patrones que surgen también de aplicativos bastante complejos no hace falta ser Amazon pero ciertas empresas cuando empiezan a crecer pues lógicamente pues empiezan poco a poco con un aplicativo o un backend tal de hecho con su framework de toda la vida pero cuando empiezan a crecer pues dicen oye que tenemos que escalar ¿cómo escalamos? pues distribuyendo ¿y cómo distribuimos? pues empezando a meter arquitecturas de este tipo modelado etcétera etcétera gracias